Bueno, no, no. Un lobito azul. ¿Dónde? Un lobito, hombre. Un lobito azul. ¡Suscríbete! 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 No necesita rockera, oye. Pero no rosa. ¡Rosina! ¡Ey, que flote! ¡Flota! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Yes! ¡Flores, go! ¡Ya, ya! ¡Flota! ¡Linia, se va a pasar! ¡Linia, tíralo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Auto, lo que te dije! ¡Sí! ¡Lastimaste! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Ey, Samuel, a la línea! ¡Ey, floten, que son menos! ¡Flota! ¡Flota! ¡Ay, hijo de mí! ¡Gota, gota, gota, gota! ¡Cierra, gota, gota! ¡Ey, Jairo! ¡Sigue el balón, no a los jugadores! ¡Ey, abajo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, plano, plano! ¡Esta, fe! ¡Vamos, rápido! ¡Copleta! ¡Mien, florecita, vamos! ¡No importa, vamos! ¡Loste, vamos! ¡Loste! ¡Loste! ¡Plano, plano! ¡Píralo! ¡Píralo! ¡Prábalo! ¡Ey, vialencia! ¡Páralo! ¡Plano! ¡Plano! ¡Plante! 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 ¡Plante, plano! ¡Plante! ¡Párate, párate! ¡Eso! ¡Bien! ¡Párate... ¡Se puede todo! ¡Tírala! ¡Por ahí! ¡Tíralo! ¡Samu bevor! ¡Borld! ¡Tírate! ¡Sp bureauc! ¡Loste, fallecito! ¡Vamos, niño! El está bueno, oye. El paladita bueno aplaudan. Está bueno un muy raro. ¿Si? Oh, hey, oye, oye. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.